Hola amigos, estamos en la experiencia de Easy Ovi, donde ya podemos hacer la misión, para conseguir la mochila de Garfield, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, veremos el portal del evento. Y nos pide como misión, recolectar 300 botellas de leche. Recolectaremos las botellas, que se encuentra por todo el camino. Por este lado se muestra la cantidad que vamos juntando. En esta ocasión, yo realicé la misión, en servidor público ya que en servidor privado no pude reclamarlo. Si ya juntaste la cantidad de botellas que te piden, te deberás lanzar al vacío. Así te saldrá la ventanita, para reclamar el accesorio. Como este juego está fallando mucho, puedes lanzarte aunque tengas una sola botella. A algunos, les ha funcionado este truco. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.